Chabandico Puchi 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 Para mi padrino Niquel Maestro Me falta un burro Viviendo entre mis dudas y tus mentiras Pronto el sol la acabarán con mi vida Y la madre me ha encontrado Y la madre me marchó Y la madre me vivió La madre se secó Y tú Buenas noches 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 Chabandico 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Chabandico 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 Penumbra 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 Son tu piel que ha ido de amor Hoy El dulce de rosa El dulce de rosa de américa El dulce Para Luis Ginervoma Ginervoma Luis Cuchi Para la gente de Santa Rosa Los Olivos Con cariño La gente de Santa Rosa Solo cordialo para la gente linda El día de hoy Rico Llameo La gente de Santa Rosa Y no le sale a macho a mazolera Que levante la mano A ver Y la gentita mazolera Para arriba Y la gentita mazolera Para arriba No le da la gente La gente de Independencia Que levante la mano Esta es la fiesta de las voces Las voces Esta es la fiesta de las voces Las voces Miguelón que está de aniversario Y nuestro amigo Caicho Le canta Al amor A la vida El sufrimiento Charapa Caguantico 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 Tío Calor Pachín Tata Reyes Fran Tata Reyes Caguantico 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 Felipe Romero Caguantico Greek Caguantico 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 De sol ha salido ya, pues yo no iba a amanecer Pero conmigo no estás, como el de tu miseria Me dijiste, dijiste quererme tanto Tus palabras, el viento se las llevó Ahora solo quiero yo, con mi llazo Por confiar en tu drama que ha caído El amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa de poco a poco acaba con mi vida El amor es una trampa, una trampa maldita Una llana de atrás acabando con mi corazón Y de dolor, y de dolor El amor es una trampa, una trampa maldita Una llana de poco a poco acaba con mi vida El amor es una trampa, una trampa maldita Una llana de atrás acabando con mi corazón El amor es una trampa, una trampa maldita Una llana de poco a poco acaba con mi vida El amor es una trampa, una trampa maldita Una llana de atrás acabando con mi corazón Y de dolor, y de dolor Muchas gracias, Diosimar Muchas gracias Para que el amor es una trampa El amor es una trampa, una trampa maldita El amor es una trampa, una trampa maldita El amor es una trampa, una trampa maldita